bravo se empató 1-1 ante los cañoneros de mazatlan en la league's cup y lastimosamente perdió en la tanda de penaltis ocasionando con esto que mazatlan califique automáticamente como líder de grupo con cinco puntos gracias al punto extra logrado en la tanda de penaltis y que bravo se quedara con un punto con el cual se coloca segundo de grupo pero ya sin posibilidades de alcanzar a los cañoneros en la primera posición y aunque sigue teniendo la situación en sus manos ya que al vencer al austin calificaría como segundo pues obviamente se complica la vida ya que necesitaría ganar y sea como sea se enfrentaría al lbc ya no tiene posibilidades de enfrentarse al grupo de necaxa charlotte y dalas que a priori se antoja bastante más tranquilo que enfrentar a un lfc que a lo mejor un lfc que no ha jugado en esta ronda de fase de grupos pues a lo mejor y llega muy relajado a lo mejor y llega un poco duro no nunca lo sabremos si si ya a la hora del partido es mejor enfrentar un dalas un necaxa un charlotte o enfrentar al lfc obviamente en el papel enfrentar al equipo de los ángeles es mucho más complicado ya que es el campeón del mls y tiene una plantilla bastante equilibrada bastante buena pero pues ya vemos cómo cómo le ha ido a bravos en este inicio de torneo ante planteles importantes no como el américa el toluca tigres logrando dos victorias de visitante así que pues no hay que perder la esperanza en ese sentido de que se le pueda competir bien al lfc en caso de ganarle al austin y avanzar segundos pero sí que queda uno con la con la sensación con el mal sabor de boca de que de que pudo haber hecho más bravos sobre todo en el segundo tiempo y sobre todo con las oportunidades claras que tuvo para anotar en especial la de hitor garcía que voló cerca del final del primer tiempo con el que bravo se podría haber ido 2-0 al descanso y haber manejado mejor su ventaja en el segundo tiempo no el ir ganando 0-1 le dio a mazatlán el impulso para salir con todo en el segundo tiempo y empatar al 49 no con un gol ahí de aquel ova a peinada de néstor vidrio que que acababa de entrar en el medio tiempo y y generó ese cabezazo para para abrir el espacio para que lo va conectar el balón y empatara no por cierto el gol de bravos había llegado al minuto 25 en forma de autogol de intriago luego de un remate descompuesto de maur escoto que le pegó en los glúteos al defensa de mazatlán y terminó entrando no así así como lo decía bravos desaprovechó la oportunidad en primer lugar porque en el primer tiempo tuvo bastantes oportunidades y no sólo eso el volumen de juego la intensidad la posesión todo fue para bravos que nullificó totalmente al mazatlán estuvo desaparecido alan medina en el primer tiempo para el mazatlán y en el segundo tiempo cuando empezó a aparecer el futbolista ex de bravos ahí fue cuando mazatlán empezó a carburar un poco más luego bravos se volvió a hacer de la posesión pero pero bastante pasiva no y evidentemente afectó en primer lugar la lesión del chaca que estaba siendo el motor en el primer tiempo del equipo y que en el segundo tiempo nevarez ya no pudo realizar la misma función y tener el mismo impacto que tuvo el chaca y obviamente también el cambio de ursi que no entró fino mario osuna no no entró bien ángel zapata tampoco no pudieron ser influyentes tampoco el el puma chávez bravos dejó ir la oportunidad en los 90 minutos de ganar el partido y en la tanda de penaltis curiosamente los dos que entraron de cambio nevarez y ursi fallaron sus penales mazatlán nos tiró perfecto y con esto llegó a cinco puntos y nos condenó a como mucho aspirar al segundo lugar no luego de los tres partidos de liga yo me esperaba bastante más de bravos lastimosamente no pudo ser mazatlán jugó bien su estrategia jugó jugó bien sus cartas tuvo paciencia y tuvo la la recompensa en forma de de una clasificación ya la siguiente ronda no pues nada habrá que esperar el partido con austin ver si si bravos lo puede gestionar y a ver si puede dar la sorpresa en la siguiente ronda que que como lo decía al principio del vídeo bravos tiene la capacidad no sobre todo con con equipos en los que se siente o se sabe a priori inferior tiene la capacidad de de sorprender no y esperemos que lo pueda hacer saucedo había hecho también un buen primer tiempo de encel garcía también para el segundo tiempo que salió saucedo pues ya perdió efecto esa banda no con ursi y y y bueno escoto que salió por el puma pues ya no fue lo mismo no una lástima que el peor partido de estos primeros cuatro que ha jugado bravos desde que volvió a la pretemporada que justo es un partido tan decisivo como éste una pena que lo que lo haya pues no perdido porque empatamos pero sí que sí que saca un resultado negativo no pero bueno es lo que hay no los invito a dejar su opinión aquí en comentarios y nos vemos en próximos vídeos compas saludos y